Mi corazón, la guía solo por el rock Ardenizar, estudiar, querer solo escuchar Solo el rock, solo el rock Buenas noches, desde el barrio de Alberdi Para todo Córdoba y el país La banda Revelación 2011 Los chicos John Eddy Conéctate Conéctate Caigo en mi canto las calles de mi barrio Con un mando derrocando un lazo Curtido en las noches de mi don de ciudad La capital, el cuartel de Tazos Y hoy en Honduras señala los cuatro vientos En esquina el gran verde es mi joven y hay acento Hicieron un ritmo a mi nombre y en lo tuyo es el rockero Y Córdoba Conéctate 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 Tormo haga pinta ¡Pah! Conícate Conícate Venga Análme A la locura que yo sé pasar ¡Conéctate! ¡Pascúcheme! ¡Gordo o otro afrito! Mandaré un mel A la locura que yo sé pasar ¡Conéctate! 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 ¡Conéctale! ¡Conéctate! 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 ¡Venga la nazón! ¡Nada de un mel ¡A la locura que yo sé pasar! ¡Te va a pasar! ¡Conéctate! ¡Conéctate! ¡Conéct fate! Si habla ya, explota todo